Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal Y hoy vamos con Cuphead en el primer video de la segunda isla El primer ejemplo que vamos a hacer va a ser la varonesa Bonbonbon Que la primera si me costó mucho En oscilación golosocídica Hombre raro En este combate la jefa solo aparece al final Y nosotros nos enfrentamos a sus secuaces Que son 50 parque Este es uno que se puede confundir bastante Y después puede que no se escribe a un raro Pero nada Va el otro y te engaño Y también los hijos como hijos que eres Ahí está Por aquí El rompemuelas El ese como divinito que lleva atrás Bastante Debo hacer eso Es difícil si está cerca Es muy difícil Pero si no Está regalado El disparo del escopete Está difícil Si estás muy pegado Es muy peor de que te hagan daño Y aquí es donde aparece la jefa Le doy el super Y listado Y mezclan esos sucatos Debo hacer una paleta Creo Y ya ahí No hay muchos desaparecimiento para que se pueda hacer Y ya no tengo yo El trasillo que pide en este Este es otro Este es una maquina de chiquias este le metes 5 barrios este esta regaladisimo ahi cuando se deja mucho cuando la agarras o esta, se va a quedar una vez mas entonces la agarras este lo mas es el mapa ahora el mapa es un escape es el mapa es un escape es un escape ahora vamos a colocar el mapa del mapa y el mapa de la meta y este jefe me costó como tres intentos más o menos y el siguiente jefe que vamos a hacer va a ser esta espero que les haya gustado si arrepienten de ver como es el colección suscríbanse para que se conocen más al canal y adiós